Medellín, todos por la vida. Este año participé en el programa de QIQ, participé en la primera inmersión internacional, viajamos a Inglaterra, Exeter, estuvimos tres semanas estudiando inglés, fue una experiencia maravillosa, compartimos con diferentes culturas, estuvimos en casas de familia y tuvimos la oportunidad de tener esa vivencia con las familias, de conocer sus costumbres. Ahora vengo con muchas ganas de seguir trabajando con los niños, de poderles transmitir todo lo que aprendemos durante estos días.